Yo te sigo buscando Sube lo que está escuchando Bantolero y Lode Ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó ahora No sé de ella, ya no sé de ella ni por MySpace No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto No sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se buscó ahora Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación, su explicación desapareció Yo lo encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta mi nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a repetirme Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, me va a responder Que estoy enfermo de amor lun Jaco, enfermo de amor Me estoy enfermo de amor No sé de ella es nada No dejes mi mensaje de texto No ser de ella No sé de ella, será que se buscó ahora No se vea No se vea en mi forma Es que no se vea No dejes mi mensaje de texto No, se vea No será mi sueño por amor Oye bebé Ya le encienden las cosas Tentadora y sin la autora Te le apasiona el deseo por varias horas Tentadora de cora Tu hiciste noche y hora El 90 el alma me perfora Y yo te sigo buscando Y tú no parece mi amor Pues se crece Pero a veces sufre el que menos se lo merece Yo sigo aquí llorando por meses Porque el sufrimiento cese Solo me queda una foto Yo día a día me aboto Lento troto Con el corazón roto De mi vida tienes el control remoto Y yo por ti borrachito Yo estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Ya no se veía ni por más Ya no se veía No dejando un mensaje de eso Ya no se veía Ya no dejo ni el de los No se veía Sería que se buscó a uno No se veía Ya no se veía No se veía Yo estoy enfermo de amor Gracias.